Y de hecho pensé que eso estaba bien, pero ahorita, después de la pesadilla que no me había pasado en toda la semana, como que he despertado toda. Creo que las experiencias vividas siempre te dan un recorrido para poder aprender. No te voy a decir que no viví momentos difíciles, han sido momentos difíciles, fue bastante duro. Y de alguna manera llego a sentir a veces tristeza por esos momentos en los que... Debido a una invitación súper y completamente fuera de lugar, el nombre de Eleazar Gómez volvió a estar en el ojo del huracán. Resulta que una plaza comercial invitó al actor a recibir un premio como que homenaje por su gran trayectoria artística. Pero cuando la empresa dio a conocer que habían invitado a Eleazar, la empresa recibió todo tipo de señalamientos, especialmente por parte de mujeres. Muchos pensaron que este galardón era casi casi como si se estuvieran riendo. De lo que Eleazar le hizo a su expareja Tefi Valenzuela en el pasado. Por lo que la gente habla y por supuesto que hay una sensación de tristeza, pero más allá de eso no, porque creo... Al momento de darse a conocer este evento, las redes sociales se llenaron de comentarios como los siguientes. Un premio a Eleazar será por... lento. Es por eso que estamos como estamos. ¿Le quieren entregar un premio justamente en el mes de la mujer? Hasta parece chiste de mal gusto. Eleazar no merece nada más que estar en la... Las redes sociales no solamente se fueron en contra de la plaza comercial, sino también en contra de Eleazar. Pero de pronto sucedió algo completamente inesperado. De última hora, la plaza comercial anunció que el evento estaba cancelado, dejando a Eleazar vestido y alborotado. Faltaban tan solo unas cuantas horas para que se llevara a cabo este evento, cuando a través de redes sociales se compartió un comunicado avisando que el evento estaba cancelado. Y es que incluso la plaza ofreció disculpas a todas aquellas personas que no les pareció la realización de este evento. En el comunicado se dijo lo siguiente. En Galería de las Estrellas estamos a favor de los derechos y la no... contra las mujeres. Es por ello que el evento programado para el día de hoy, 18 de marzo del 2022, donde se presentaría el señor Eleazar Gómez, ha sido cancelado. Ofrecemos disculpas a todas aquellas personas que se pudieron sentir ofendidas por este motivo. Los invitamos a estar pendientes de los próximos eventos del Viernes de Luminarias. Hashtag, mujeres son estrellas. Muchos fanáticos empezaron a quejarse porque ellos ya estaban en el lugar. Ellos querían llegar primero para ver con tiempo a Eleazar. Pero de repente, esta noticia comenzó a circular en redes sociales, asegurando que el evento ya estaba cancelado. Aún así, a pesar de la decisión, el mal ya estaba hecho. Muchos internautas aseguraron que ese comunicado simplemente era un esfuerzo. Para limpiar la reputación de la plaza, al haber tomado una muy, muy mala decisión al invitar a Eleazar. Sobre esto, los comentarios decían así. Desde el primer momento, al invitar a este c***ador, tomaron una pésima decisión. ¿Cómo es posible que organizaron este evento sin pensar lo que había hecho este tipo? Ojalá hubieran invitado también a Tefi, para ver qué opinaba, y así hacerle frente a Eleazar. El actor, por supuesto, no tardó en reaccionar, porque también le avisaron de última hora que el evento estaba cancelado. Eleazar mencionó que esta decisión no solamente le hizo mal a él, sino también a varios miembros de su staff, al igual que a varios fanáticos que ya estaban en el lugar. A través de sus cuentas oficiales, el actor mencionó. Justo al mismo día, a unas horas antes de llevarse a cabo el evento, recibo la noticia que cancelaron el evento. El comunicado de la plaza decía estar a favor de los derechos y no b**** contra las mujeres. Con toda la sinceridad, humildad y con el corazón en la mano, vuelvo a ofrecer una disculpa a quienes se han sentido ofendidos con todo lo que desencadenó. Ya pagué moralmente, anímicamente y económicamente el hecho. Sigo tomando terapia y trato de ser mejor ser humano cada día. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.